Mi invitada, María Irene Toro, es una gran actriz sumamente graciosa, talentosa, que hace cine, que hace teatro, que hace novela, donde más me gusta verla es en el teatro. María Irene, gracias. A ti, mi amor. ¿Parenta cones? Estoy feliz para el tacón. Además, porque yo creo que las energías, yo creo que el amor a primera vista existe y el amor a primera vista no es solamente sexual ni carnal, sino a otros niveles. Y cuando la vi a ella por primera vez en mi vida, un clic increíble. Estoy feliz de estar aquí. Nos brincamos las dos al cuello. Sí, total. Pues yo, yo la sigo a ella desde hace mucho más tiempo, por supuesto, porque he visto sus obras, he visto algunas de sus, de las cosas, pero sobre todo en el teatro, las disfruto mucho cuando, cuando ya hace obras de teatro. Voy, es muy chispeante. Esa chispa, ¿de dónde sale esa chispa, Irene? Sabes que yo siento que, bueno, ahorita antes de que empezáramos la entrevista como tal, estábamos hablando de mi parte como energética y espiritual. Y yo creo que uno viene como con un dharma. El dharma es como ese propósito de vida. Yo te decía ahorita que yo sentía que tu dharma es como mucho ayudar a los demás y la comunicación, como sabes, o sea, eres muy sabia en muchas cosas. Todos somos sabios a diferentes niveles y en diferentes cosas. Y yo desde chiquita, mi mamá me dice que yo antes de hablar, empecé a cantar. Ay, qué bella. O sea, yo antes de decir, mamá, canté, guachibú, porque eran jeringosas, pero wey, baba, y le cantaba a los pajaritos, ya, todo. Entonces, esa chispa. Ven a ti, venga, desde pequeña. Mira, María Irene, ¿el humor se trabaja, se aprende para actuar o es una cosa que sale natural? Aunque yo no sé contigo cómo es la cosa. Bueno, yo quiero decir que desde chiquita, mi mamá sufría mucho conmigo, pobrecita, porque yo había... No, imprudente a morir, la más metepata del mundo, y además contaba chistes verdes. Y mi abuelito me impulsaba y me decía, llegó María Irene, cuéntanos chistes. Y mi mamá, yo me meto en mi cuarto. Y yo, pero te estoy hablando que una cosita hacía chiquita. Y eso fue como también parte de mí y lo empecé a desarrollar más cuando empecé a estudiar teatro y a hacer teatro. ¿Sí? ¿Y en qué año fue eso? Es decir, ¿cuándo empiezas tú y haces ese click de ser esa niña graciosa, imprudente, con un talento histriónico, a cogértela en serio de que quieres ser actriz? Pues mira que eso fue como en el 88, 89. Yo estaba todavía en el colegio. Yo estaba en el colegio y mucha gente se iba a jugar, a hacer otras cosas. Yo, mi mamá me dijo, yo la meto porque yo soy hiperactiva, mi biorritmo es acelerado. Y mi mamá me decía, yo la quiero meter a hacer algo a usted, pintar, cantar, bailar. Primero estudié ballet, pero por cosas del destino. Mi mamá fue jefe de prensa, tuvo una galería de arte muchos años en Bogotá. Y empecé a conocer mucha gente del medio artístico y escritores. O sea, el parche de mi mamá era Gabriel García Márquez, Escalona, Carlos Vives. Entonces yo empiezo a conocer toda esta cantidad de gente del medio artístico. Y a ir a un montón de obras de teatro y voy a ver una obra de teatro. Y yo ese día dije, a mis 15 años, yo eso es lo que quiero hacer en mi vida. Quiero ser actriz. Quiero ser actriz. Pero quiero ir, aunque tú también tienes tu lado muy dramático. Porque tú haces cosas también muy dramáticas, que tienes que desdoblar mucho. Pero sin lugar a dudas que la comedia te da muy bien. Lo que pasa es que yo soy intensa, Betty. Yo soy intensa. Yo siento que las personas intensas vivimos las emociones a tope. O sea, la que... Sí, entonces mi mamá tenía un dicho que me decía, ríase que estés la de ver llorando. Y no creo en eso mucho porque no hay que tenerle miedo a reírse ni a ser feliz. Todo lo contrario. Y a hacer ruido tampoco. Tampoco. O sea, todo. Todo lo que despeina y haga ruido, me encanta. Ya va a salir humo de aquí hoy. O sea, no, yo estaba hablando del merengue, por favor. Hay más fanática del merengue. Amo, amo el merengue. Lo amo. Y a Maelie Herrera, compañeros. Y a Juan Luis Guerra. Claro que sí. ¿Y qué te gusta más? ¿El teatro, la televisión, el cine? Esto es pura respuesta de mis. No, no. Nada de mis. Va a sonar. Pero es del corazón. Sí. Todos los espacios tienen como su plus. El teatro es pura adrenalina. Para mí el teatro es como hacer bungee jumping. Y es como que salta ahí y estás ahí. Pero como empecé tan chiquita con el teatro, no quiero sonar arrogante, pero es un ámbito en el que me sé parar. Así es. Y más que saber pararme, me encanta. Me siento. Sí, me encanta. Me encanta. Pero me da muchos nervios, ¿no? Nunca dejo de sentir ese vacío. Las maripositas. Sí, las maripositas. El cine me encanta porque el cine es, digamos que más, como con más filigrana, porque tienes que hacer muchas tomas. Puedes hacer no sé cuántas tomas. Es más, he trabajado con directores que una escena para un día, porque quieren hacer muchas tomas, quieren que quede perfecto. Entonces, eso también es la rigurosidad del trabajo. Desgaste, ¿no? Porque es desgastante. Sí, a veces es desgastante, pero para eso a uno le gusta. A lo mejor dicho, al que no le gusta esto, no. No, no puede. ¿Y las telenovelas? Ay, las amo. Llamo a las telenovelas, porque es que además lo rico de las telenovelas es que tú tienes un tiempo más largo para desarrollar un personaje. Entonces, no es lo mismo el personaje en el primer capítulo que hiciste que después. Exacto. Y si te enamoras del personaje, que a mí me ha pasado con todos. Como, por ejemplo, con cual, cual así que te haya marcado un montón y que haya quedado además en la memoria de los colombianos y del mundo. Bueno, hay uno que me encanta, que era Cuga Barraza, que era Costeña, en Chepe Fortuna y Casa de Reina, que era chismosa, mi amor. O sea, ella hablaba de todo el mundo y ella sí, era coquetísima con Chepe. Entonces, mi hija, entonces ella era coqueta con y le decía, ay, niño, Ana, imagínate el apellido, o sea, el nombre, Cuca Barraza. Cuca Barraza. Entonces yo jugaba con eso todo el tiempo, porque a mí, el libretista de eso, Miguel Ángel Vázquez, me decía, puedes jugar todo lo que quieras con tu nombre. Es el rey de eso. Sí, entonces yo le decía, Chepe, ay, Chepe, no me vas a leer las cartas hoy, papi. No, doña Cuca, no tengo tiempo. Y le decía yo, mira, no me digas eso, porque tú no sabes lo que es una Cuca herida. Mira, ¿y en qué proyectos andas? Cuéntame. Bueno, ahorita empiezo a hacer, a rodar una película que se llama La espina del salmón. Este mes. ¿Y esa qué es? Mi personaje, no puedo contar mucho, es por temas de confidencialidad, pero bueno, voy a ser una prostituta. Me encanta, me encanta el personaje, está súper chévere. Estoy en una obra de teatro que se llama Sin alas para volar, donde soy la protagonista. ¿Dónde está esa obra? Está en el Teatro Santa Fe. Me encantaría que vayas, porque mi personaje es cómico, pero tiene un drama muy tenaz también. O sea, la gente se ríe mucho con el personaje de La Toti, se llama. La Toti. La Toti, que es como la dura de la cárcel, es una mujer gay que encuentra el amor en la cárcel, defiende a todas sus compañeras, pero es súper, ni eran, entonces ella habla así, entonces me la defiende a todas, ¿sí me entiende? Mira una cosa, ¿y tu papel como madre? ¿Cómo es? ¿Cómo es ser mamá? Somos muy amigos, ¿sí? ¿Y tú también es actor? Es un gran actor y es muy disciplinado. ¿Y lo has formado tú también? Pues mira, lo que pasa es que a mí me pasó algo con Sebastián, que los invito a que lo sigan en una novela que se llama Rigo, su personaje se llama Orjito. Andado por el mundo, Rigo, ¿eh? increíble, su personaje, es el primo de Rigo. Sí, le ha ido muy bien. ¿Qué pasa? Que mi mamá me lo cuidaba cuando ella podía, pero ella también tenía trabajo, entonces yo me lo enmochilaba para todos lados, entonces él creció entre camiones de vestuario, máster de grabación y camerinos de teatro. Qué bonito. Y yo le decía, Sebastián, te pido el favor, por favor, no vayas a hablar, entonces yo le dejaba todas mis compañeros, mis compañeros divinos lo cuidaban mientras yo estaba en Serena y si todos estábamos en escena, pues no muy bebé, ya estoy hablando como de cuatro años para adelante. Él se quedaba jugando con rompecabezas y jueguitos que yo le daba, todo siempre muy cuidado, nunca de manera irresponsable, pero una vez el niño me salió con una muy linda porque yo estaba en el estreno de una obra, fue una de mis primeras obras que se llama Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Sí, por favor, hermosa. Y estoy yo en una escena con un gran actor colombiano que ya falleció que se llama Edgardo Román, las visitadoras eran en el libro, los que han leído son prostitutas, eran prostitutas que viajaban por el Amazonas desde Perú a Brasil, Colombia, dándole servicio a los soldados, se llamaban convoyes, o sea, los convoyes. Y estoy yo así con entoples y Edgardo dándome besos y siento yo una voz muy linda, tierna, dulce y chiquita en pleno estreno que se mete al escenario, me apunta con su dedo gordo y dice ¡La puta es mi mamá! ¡Ay no! Ahí tú dijiste este muchacho va a ser actor Sí, todos me dijeron ¡Niñita! ¿Y el público qué dijo? No, todo el mundo se totió la risa, yo quería que la tierra me tragara, era una de mis primeras obras, yo estaba re chiquita, tenía como 18 años, no, 19. Dios mío. Y Edgardo, Edgardo, oh pues es que la pilera que te da el oficio, el bagaje, sí. Se dice ¿Cuántas veces les ha dicho que no traigan sus hijos a los convoyes? Los saco y los metí y yo no sé quién más se los llevó porque se los llevó el asistente se los llevó. ¡Qué linda historia! Entonces tú y tu hijo son amigos también. Muy amigos. Además de colegas, sí. Lo que pasa es que, a ver, yo pienso que todas las etapas cambian, así como en un matrimonio al principio hay enamoramiento, pues que debería ser así, ¿no? Enamoramiento, ya después esa fogosidad va cambiando a otros tonos como una amistad, una sociedad, una, sí, como un equipo, con los hijos también pasa lo mismo. Al principio eres la mamá, mamá, que pollito, que los protege, los cuida, ya después. Yo siempre he soltado mucho a mi hijo en qué sentido. He sido sobreprotectora, ya va a cumplir 30 años y yo soy, cuando llegue al sitio me llama y cuando se vaya a venir me llama para que yo pueda dormir porque mamá porque mamá es mamá y uno nunca descansa. Así es, nunca termina. Pero yo no soy de usted no puede salir, yo los primeros condones se los compré a él. Muy bien, la mamá moderna, claro. Pero ¿sabes qué? Que yo prefiero que él se cuide porque yo le digo, mire, si usted es promiscuo o no es promiscuo porque no tiene nada que ver con la promiscuidad, usted puede tener su primera relación sexual pero es que usted puede salir con una pareja que haya tenido 20 parejas y usted no lo sabe, cuídese. Así es. La primera borrachera nos la pegamos él y yo en la casa, compré una botella de vino, al otro día se me ha tocado con un guayá horrible, mami, agua no, usted tomó, yo lo obligué, no señor, usted tomó, usted se va por el vaso de agua, se hace su caldito y todo, y después él me trae uno a mí. Pero es como, es como, yo, ojo que no estoy diciendo que mi forma sea la correcta, puede que haya mucha gente que vea esta hija y esta hija tan loca, otras que digan que chévere, no, 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 no es un tema para buscar una aprobación de nadie, sino para decir que a mí con Sebas me ha funcionado eso, porque es un pelado, hoy en día casi no toma, se toma una cerveza o lo que sea y es de parejas, lleva seis años con la misma novia, entonces no, no quiero decir que no tome porque yo se embarraché o que no sea promiscuo porque le compré condones, quiero decir que le, le hice un approach muy directo pero muy normalizado de las cosas con profundidad. Total. María Irene Toro, nuestra invitada de hoy en esta primera parte, María Irene, gracias a esa gran actriz que yo admiro muchísimo que le vengo dando seguimiento hace tiempo y que ya finalmente ha estado con nosotros en tacones, gracias. En tacones, en tacones me voy a ir y en sandalias para República Dominicana porque que voy, voy. Así será. Ya saben, sigue con nosotros, María Irene Toro, nosotros oyente con la televisión. Gracias. 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 Gracias.